Inició la venta de boletos para la final de vuelta, la gran final entre América y Tigres en el Estadio Azteca y como era de esperarse, la preventa para abonados resultó ser un caos, pues los revendedores aparecieron y aunque las autoridades también se dieron cita para sacar a los sujetos de las filas, comenzaron a colapsar estas filas con el pasar de los minutos, lo que provocó peleas entre policías, aficionados y revendedores. Hubo portazos y varios conatos de bronca durante la venta. El conjunto azul crema anunció que la venta para abonados terminó ayer y será este jueves a las 11 de la mañana cuando los boletos para el público en general se han ganado la venta. Incluso ya en redes sociales se ofrecen boletos que van de los 10 mil a los 20 mil pesos, imagínense.